Ya. Esto es Ya, Noticias Contrarreloj. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, inicio de semana con la mejor actitud, con toda la información aquí en TUNOVA Radio, ya soy Cristina Medina, les saluda la voz de las informaciones, ¿cómo están? Vamos a iniciar en nuestro segmento Ya, Noticias Contrarreloj, correspondiente a lunes 26 de agosto. En Malasia, una mujer de nacionalidad india desapareció luego de caer en un hoyo de unos 8 metros de profundidad cuando caminó por una de las calles en la capital de Malasia. El incidente que quedó grabado en video muestra el preciso momento en que la mujer cae en el agujero del alcantarillado. Los bomberos informaron que hasta el momento no se ha localizado la mujer que cayó en este hoyo de 7 kilómetros de alcantarilla. En Rusia, un muro se derrumbó tras el fuerte temporal lluvioso en la ciudad de Valdivostok, en Rusia. Dejando numerosos vehículos sepultados bajo tierra, malés y ladrillos, afortunadamente no se encontraba nadie en el interior de los vehículos. Antes del desprendimiento, una mujer se percató que su vehículo estaba a punto de ser aplastado y decidió arriesgar su vida para salvarlo. En España, las autoridades de salud informaron que entre julio y agosto del presente año perdieron la vida 2.119 personas por la ola de calor extremo en España. En lo que va del verano, España ya registra cuatro olas de calor, con temperaturas por encima de los 40 grados Celsius en gran parte del territorio nacional. En Centroamérica, en Guatemala, cuatro personas fueron abatidas a tiros cuando se encontraban en un callejón conversando en la zona Mixco. Las autoridades fueron alertadas por pobladores quienes acudieron al lugar del hecho armado, donde encontraron los cuerpos sin vida. En El Salvador, al menos 20 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha 13 en Ilopango fueron enviados a juicio, acusados de participar en la masacre de cuatro militares en octubre del 2016. El grupo de pandilleros cabofosas en las que enterraron los cuerpos y destruyeron los celulares de las víctimas. En Honduras, un hombre fue encontrado muerto a balazos dentro de su vehículo en el departamento de Santa Bárbara. La policía y su familia se presentaron a la escena del crimen a identificar a la víctima. En Nicaragua, diez personas perdieron la vida en accidentes de tránsito este fin de semana en nuestro país, según las estadísticas de Tenova Radio Ya. De esas víctimas, cinco eran motociclistas, un peatón, tres pasajeros de moto y un pasajero de camioneta. Con estas tragedias, ya se elevó a 626 las personas muertas en las carreteras de nuestro país. Siempre en Nicaragua, las autoridades policiales confirmaron que el joven tiktoker Carlos Sandoval, mejor conocido como La Rubia, sí conducía en estado de ebriedad al momento de atropellar y matar a la pareja de motociclistas conformada por Hamilton Alberto Pérez Hernández y la profesora Ana Cecilia Echeverry César en el departamento de Rivas. El comisionado Félix Villarreal, jefe del departamento de la policía de esa localidad, informó que el tiktoker tenía un gramo de alcohol en la sangre, no guardó la distancia y atropelló al matrimonio. En Costa Rica, el triple asesinato cometido dentro de una vivienda en Cartago fue por una disputa territorial entre dos bandas criminales, así lo reveló hoy el organismo de investigación judicial. Este año Costa Rica reporta ya 560 crímenes. En Colombia, momentos de terror se vivieron en el aeropuerto del Dorado en Bogotá, Colombia, cuando un hombre de nacionalidad búlgara intentó quitarse la vida, lacerándose el cuello. En un video tomado por los pasajeros se observa el comportamiento perturbador del hombre, que al ser perseguido por la seguridad del aeropuerto, amenazaba con seguir lastimándose con una botella. Finalmente fue retenido por miembros de seguridad para sobreguardar su vida. Y en Brasil, los incendios forestales. Dos trabajadores en una fábrica murieron mientras combatían estos incendios en el estado brasileño de Sao Pablo, que ha puesto en alerta máxima a 34 ciudades. Las autoridades crearon un gabinete de crisis contra 36 focos que han cortado carreteras y han provocado trastornos en áreas rurales y urbanas. Además, en las últimas horas, lamentablemente, hay dos personas muertas y ya se encuentran detenidas, dos sospechosas, por estos incendios forestales. Esto es tu nueva radio, ya somos el colectivo más informativo, siga con nosotros. Es inicio de semana, estamos al lunes 26 de agosto y yo soy la reina de las informaciones, Cristian Medina con ustedes. Esto es Ya, Noticias Contrarreloj.